¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acudir a nuestro llamado, como siempre. Va a ser un fin de año muy intenso, con muchas actividades. Lo próximo es el día 3 de diciembre, que festejamos el cierre de año, un año que ha sido muy bueno para la institución, donde nuestros proyectos se han cumplido. Vamos a hacer la cena de fin de año, donde todos queremos que estén, todos, todos los que han estado durante el año, en cada encuentro que hemos tenido, en cada cantina, en cada situación que hemos hecho, que ellos, la comunidad de Estado, quiero que esté, que venga a levantar la copa con nosotros. Es el sábado 3 de diciembre, en Apas. Bueno, las chicas ahora van a hablar un poco del menú, de los shows que va a haber, porque, no sé, quiero y deseamos todos que sea un cierre de año espectacular, como la institución y los chicos se merecen. Por supuesto, y en un año que, como vos dijiste, han trabajado muchísimo, y fue, por decirlo de alguna forma, un buen año, ¿no es cierto? Eso también hay que darle un broche de oro. Bueno, pero cuéntennos del menú, ustedes que están dentro de la cocina. Hola. Bueno, el menú va a ser una entrada de ensalada rusa con lechón, después asado con una variedad de ensaladas, y bueno, el postre que... Bueno, el postre, como siempre, he hecho en la panadería, que tenemos, somos un grupo que nos dedicamos a lo dulce. Nada, falta definir detalles, pero siempre algo muy elaborado y muy rico, y después tenemos el brindis, para poder, como dice Cori, brindar por todas las cosas lindas que nos pasaron este año, por la continuidad de la panadería, que con todo el sacrificio se abrió todos los fines de semana, y cuando podemos lo abrimos los días de semana. El estacionamiento. Y aunque no... El estacionamiento medido, que lo arrancamos en agosto, y va a seguir por mucho tiempo más, porque la verdad que la gente nos ayuda muchísimo y nos respeta, bueno, esta... Y la panadería, que fue todo un trabajo, ¿no es cierto?, lograrla. Sí, y que ahora, bueno, ya la gente sabe de los catering, sabe... Sí, sí, es el amasando ilusiones, la gente lo tiene incorporado y nos reconoce como panadería, disfrutan de nuestros productos, principalmente los productos de Claudia, nosotros somos discípulas de Claudia, pero nada, ese es un trabajo que no se ve, es un trabajo de hormiguita, que Claudia lo hace, lo lleva adelante, tratamos de acompañarla en todo lo que podemos, pero realmente hay que brindar por eso, porque se logró mucho. Hay que dar las gracias, es lo que yo digo, que uno tiene que ser agradecido, porque cuando convocamos a la comunidad siempre nos responde, entonces me parece que es el momento de decirle gracias y que continúen acompañándonos, porque hoy hay 28 chicos en la institución que gracias al aporte de cada uno de ellos, y también del Estado, por supuesto, porque es histórico que las becas estén bien al día, es histórico. Entonces, ¿cómo no va a haber motivos para levantar la copa? Yo quiero ese día, como un poco la cara visible de la institución, levantarla con todos los vecinos, con toda la gente que cuando hicimos la bandeja del Día del Niño, del Día de la Madre o del Día del Padre, estuvieron, cuando están comprando la boletita diariamente, cuando están comprando las cosas. Entonces, nada, va a haber show, tenemos dos shows, que estoy feliz, que los chicos de pobre de ustedes van a ir con nosotros, que siempre nos han acompañado, yo tengo que agradecerles de corazón a ese grupo maravilloso de pobre de ustedes, y otros shows más, para festejar, para hacer como hacemos siempre, las rondas con los chicos, bailar, nada, que todo el mundo se sienta como una despedida de amigos. Así que... En una gran familia. En una gran familia. El próximo sábado, lo hacemos el sábado, lo hacemos en APA, porque queremos mucha, mucha, mucha gente. Las tarjetas ya están a la venta, en el hogar, y los miembros de comisión tenemos, y los esperamos a todos, pero de corazón se los pido que vengan a acompañarnos. Bueno, por supuesto que ahí vamos a estar acompañándolos, pero, bueno, este fin de semana también hay una cantina, Julia Ferrón hace su espectáculo con todos los chicos del taller, y bueno, ustedes tienen la cantina. Sí, sí, la verdad que también agradecerle a Julia, que estuvo en una de las cenas mensuales, donde entablamos una relación muy linda, muy comprometida por la niñez, Julia. Julia nos ofreció la cantina, y por supuesto, como yo le digo a Claudia Boescao, siempre lista, ella se puso a trabajar y vamos a estar con nuestras cosas ricas, vamos a ofrecer empanadas, sándwiches, las cositas dulces, en la sociedad francesa, el sábado, 26 a las 22 y 30. Vamos a estar con Julia. ¡Gracias!